Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estoy aquí en un nuevo capítulo de Fenix, de Fitter Beast. Y bueno, pues ya estoy haciendo cosillas del coliseo, como podéis ver. Lo que os mostré el día anterior era que ya había seleccionado la isla y lo que iba a ser, ¿no? Bueno, pues tomé la referencia de esto, como podéis ver, pero por ejemplo, en lo que vendría siendo los centros de los lados, ¿no? Lo que sería el centro, miden 7 en vez de los 3 que salen aquí, ¿vale? Y estuve haciendo cosillas y he estado probando con diferentes bricks y piedra y demás. Y bueno, al final me voy a quedar con este que, aunque lleve un texture pack, es muy parecido a la arena, es blanco. Y yo creo que queda bastante bien. He añadido aquí estos, los Bleached Bone, digo, los Bleached, no, los Mated. No sé, una cara Creeper, bueno, esto en teoría sería una cara Creeper, pero parece una cara triste. Y esto es lo del Templo de la Jungla. Y no sé, mirar a ver si quedan bien o no quedan bien. Y por aquí, bueno, he añadido lo que vendría siendo los muros de fuera. Como veis, estos miden 5 y estos creo que medían 10. Por ahí, ¿no? A ver, 2, 4, 6, 8, 11, 11. Vale, miden 11 porque aquí es donde van a estar las gradas. Ahí es donde va a estar, bueno, no lo comenté con vosotros yo creo. Bueno, a ver, por aquí, vale, por aquí tengo donde cogemos las páginas para crear nuestras eras, ¿no? Voy a meter todo esto por aquí. Vale. Ahí está. Vale. Entonces lo que voy a hacer va a ser que el teleport me lleve aquí y con un puente, es como un puente victorioso y tal, pues vaya por aquí, aquí, por aquí, aquí, ¿eh? Está bien explicado. Venga, por aquí y entre hacia la entrada principal que sería esta. Que bueno, obviamente la tengo que hacer y tal. Y por aquí estarían las gradas, ahí estaría el palco, ¿vale? Y por aquí, pues habría las trampas que quiero hacer. Y esto es lo que llevo hecho. Yo creo que llevo bastante bien esta piedra que es esta. Es muy complicada de conseguir, o sea, son necesitas do prick y huesos. Por lo huesos no me importa porque tengo unos 100 stacks de huesos. Pero, joder, esto sí. Y la estoy consiguiendo, bueno, de una manera un tanto extraña, ¿no? Aunque esto es Fidebears. Esto todo es extraño. Voy a dejar todo esto por aquí. Perfecto. Vale. Vale. Ey, ey, ey. Uy, qué petada me ha metido en la rara. Vale. A la caza. Dame a la caza. Vale. Esto por aquí. Bueno, por aquí he estado probando diferentes formas para hacer el auto-spawner de los monstruos. De los gas, los whips y todo eso. Pero no doy con ello, no doy con ello. Estoy a ver... Le echo un ratito al día, siempre, a ver si funciona y tal. Y por aquí he añadido unos autonomous activators con una esencia de... un boost de esencia. Todo lo que hace es que cuando crece, da automáticamente al botón derecho y se lo traga para darme la... las esas de experiencia. Vamos, con una esencia de experiencia. Sin más. Vale. Este texture pack me gusta, pero... es que esto se buguea. Esto y esto, los magmatis dinamo. Y... Y las cajitas estas se buguean. No sé. Ah, ya tengo mi... Mi trofeo de la bruja tan querido. Get Witcher. Y me da 3 segundos de... De visión. De menos visión. ¿Vale? Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tengo por aquí? Bueno, sí. Lo de la clay. ¿Cómo consigo la clay? Bien. La clay la consigo de esta manera. Aquí dentro tengo... Un stack de lingotes de tin. Que me los pulveriza. ¿Vale? Y me da... Tin pulverizado. Que a su vez viene a la inducción en melter. Que con arena... Pues quema. ¿Veis? Quema el tin pulverizado. Y me suelta el lingote. El lingote viene por aquí. Y se cuelga otra vez aquí. Entonces esto es un proceso. Viene aquí. Se pulveriza a... A polvo de tin. Aquí se convierte en lingote y sube. Y así todo el rato. Y aquí... En... En el inducción en melter. Cuando el polvo de tin se convierte en lingote. Tengo un 75% de probabilidad que me suelte slag. ¿Vale? El slag es... A ver si tengo suerte. Venga, puto. Lo voy a hacer de esta manera. Vale. ¿Qué me va a dar ahora? Bueno. Pues el slag... Lo tendré que poner aquí. ¿Vale? Slag. Este es. ¿Vale? Con el slag... Usage, usage, usage. Aquí, así. Usage. ¿Vale? Con dos de slag. Uno de tierra y... Y agua. Nos dará dos de clay. ¿Vale? Entonces. Aquí tengo un cyclic assembler. Que con un... Con un... Es... Es que no sé cómo traducirlo esto. He decidido... Schematic con un plano. He decidido... O sea, yo meto un plano aquí. En el Machinist Workbench. ¿Vale? Meto esto, por ejemplo. Y aquí pongo... Cómo quiero que se crafte. ¿No? Lo pongo aquí en plan... Pongo los dos de slag. El tierra y el cubo de agua. ¿Vale? Entonces yo lo escribo aquí. Aquí me saldrá lo que me daría este crafteo. Y si está bien, le doy. Y me devuelve... Lo que vendría siendo esto aquí. ¿Vale? Entonces yo lo pongo aquí. Y automáticamente, cada vez que haya... Eh... Bueno, aquí siempre hay... 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 Todo... Aquí siempre hay agua por el Aqua's Accumulator. ¿Vale? Que siempre está lleno y siempre me está mandando agua aquí. ¿Vale? Entonces en el momento en que haya... Un... Uno de tierra. Que como veis, sí de tierra. Y dos de slag. Me va a convertir... Eh... El... El slag en... En clay. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno. ¿Vale? Si yo lo pongo aquí. Aquí. ¿Vale? No me lo va a convertir. ¿Por qué? Porque me pedía dos de slag. Entonces... A ver si me... Suelta otro. Bueno. Mientras la me suelta la termino de explicar. Y entonces. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno. Pues aquí tengo un... Un Restore Furnace. Que... Aquí viene la clay. Y me la... Me la quema y me la deja aquí. Ya está. No tiene más. Y aquí, bueno. Aquí tengo una cosilla. Que es el... El generador de arena. ¿Vale? Que es como lo tenía antes. Con una Aqua's Accumulator. El Inio Extrude. Que va con Coverstone. La Coverstone pasa aquí. Y a este lado. Al pulverizador. Y al pulverizar se me da... Arena. Y... Grava. Un montón de grava me da. Que no sé para qué quiero tanta grava. Eh... Siendo sinceros. Pero bueno. Voy a limpiar un poquito esto de grava. Que luego se me peta. Pues llevo dos... Dos... Dos noches. Sí. Llevo dos noches dejándolo esto a FK. Con el... A ver. El Glouston. Ahora te pillo. Ey. Uy. Que la gaza. Eh... Con el Chungluder. Llevo dos días dejándolo a FK. Y bueno. Siempre he tenido un problema. En el primero se me olvidó poner mucha arena. Y... Se acabó. Y bueno. Esto se llenó de Slug. Que... Me dio... Me dio igual. Porque... Se convirtió luego muy fácil. Pero... Ayer se me olvidó limpiar el este de grava. Y se me llenó. Y ya no producía más. Más arena. Pero bueno. A ver. Aquí tengo dos más. ¿Vale? Entonces en el momento en que yo pongo uno más. Ya veréis lo que pasa. Eh. Se ha convertido. Ha cogido el agua. Ha cogido los dos. Se ha convertido. Y ha pasado. ¿Vale? Pues es eso. Simplemente. Todo ello. Coloco esto de nuevo. Perfecto. Adiós Glouston. Y yo creo que no tengo mucho más. Para... Para enseñaros. Ah bueno. Sí. Aquí tuvimos unos problemas. ¿Vale? Y es que... Bueno. Como veis falta un nodo. Bueno. Faltan dos. Este me lo dio Ruge. Bueno. Ruge me dio dos nodos. 130 de air. Porque los estamos compartiendo. ¿No? Me dio el de 130 de air. Y uno de... Ciento y pico de ordo. Con ciento y pico de agua. O no sé qué. Pero claro. Yo lo puse. Y cuando lo investigué con el Zomometer. Era Tainte. ¿Y qué pasa cuando pones un nodo Tainte en una zona no Tainte? Que la zona se convierte en... En zona Tainte. ¿Vale? ¿Qué pasó? Bueno. Pues que la enfermedad. Llamémoslo enfermedad. Se pasó de este nodo. Al de ordo que tenía de aquí. Y bueno. Todo se me convirtió en zona Tainte. Me salían... Eh... Las cosas esas moradas. Hacía daño. Un... Un desastre. Un desastre. Tuvimos que plantar por aquí. Todo esto por aquí. Lleno de árboles de Silverwood. ¿Vale? Y como veis. Se ha convertido todo en Magical Forest. Y fue... Fue un suplicio. Porque no quería que se me infectaran los demás hordos. Nodos. Y al final... Bueno. Tuve que quitar el de ordo. Mi querido nodo de ordo. Pero bueno. What the fuck. Vale. Todo... Todo ha vuelto a su cauce normal. Y por aquí... Yo creo que... No tengo mucho más. Que enseñaros. Así que lo que voy a trabajar hoy. En este capítulo entero. Es en el Coliseo. Así que dejarme que... Que reúna un poco más de Bricks. O sea. Dejarme un día. Y cuando tenga todo. Porque... Vamos. Con esto que tengo ahora mismo. No hago nada. Bueno. Vosotros dejarme. Y nos vemos. Lo que para vosotros van a ser un segundo. Para mí serán... Un par de días. Así que nada chicos. Hasta ahora. taladro eléctrico taladro eléctrico mira como rompo mira como rompo qué bien funciona mi taladrico mi taladro cuántos diamantes no está aquí medio no está mal guapa ven aquí guapa que te voy a meter todo lo negro mira 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 por lo negro por lo negro no temas tú no temas confía en mí que esto no duele esto no duele ha muerto del gusto lo que a todo hombre le gustaría que murieran practica bueno chicos pues ya estoy por aquí por el coliseo y voy a hacer lo que vendrá siendo una o dos de las cuatro columnas que va a haber y esas columnas van a tener sorpresas así como lo digo vale entonces lo que yo tengo que hacer ahora es colocar esto uno de estos y me vengo aquí no coger el cuarzo y me cojo los auto spawners supongo ya que habiendo cogido los auto spawners sabéis de qué va a ir la cosa no bueno por lo que voy a hacer van a ser unas torres en las cuales dentro va a haber auto spawners que cuando yo esté en el palco porque obviamente yo al crear esto y al ser el cesar de este de esta dimensión pues en el palco tendré el control absoluto de todas las trampas y todo por lo tanto vamos a hacer el seteo rápido de de esto vale así que tengo que vale me da mucho miedo cuando trabajo así porque y más aquí que hay vacío y hay grietas entonces es en plan un poco yu yu en plan que me mato vale entonces aquí de ser acto aquí aquí hostia que no me acaban los teseractos cuando necesito cuatro bronce y cuatro silvestre o sea ocho bronce y ocho silvestre no pasa nada no pasa nada en algún momento hoy he pensado por un momento que los tenía hechos tío y sólo tenía hechos las cajitas del teserat pero bueno a ver baja para abajo vamos allá dame ocho de plata bronce 2 a ver esto no quiero vale perfecto plata 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 dónde coño está la plata no veo la plata no veo la plata no veo la plata joder maldito textur pack de mierda vamos a ver copen son 3 a tomar por culo tin 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 aquí vale para hacer bronce hay un sistema muy fácil que es tú pones te da bronce vale entonces tengo bien de bueno no necesitaba tanto en verdad pero bueno esto que bronce por estri industrial tienen el mismo color vale entonces tengo que poner esta por aquí y esto por aquí Así, y me falta la plata Era plata, ¿no? Silver Sí, aquí tengo un poco Pues Qué mate anda, chochito Ocho, así Vale Vale, vale, a ver cuánto ha producido ahora Muy mal Ay, pues ya Voy a dejar esto, que esto no No necesito No, tío, ¿por qué he cogido esto? Ay Y esto tampoco lo quiero ¿En serio, tío? ¿Me estás trolleando? Ay, ey Ah, es verdad que tengo el Optifine instalado No me gusta mucho El Optifine, pero bueno ¿Qué importa eso? Vale, aquí tengo los ocho Y aquí voy a tener ya Mi señora Mis dos ¡Ey, ey, ey! Ya me salgo Ahora Mis dos teseratitos ¿Vale? Uno para la energía y otro para la esencia de mod Entonces, por ahora Los voy a colocar Al lado Prácticamente para ver si funcionan Esa es una araña pequeñaja Los voy a colocar al lado Solamente para ver si funciona bien y tal Luego haré comunitario, ¿no? Como va a haber cuatro columnas Bueno, pues Va a haber dos teseratitos Para dos columnas Así que Guay De momento Guay Vale, entonces tengo que subir esto por aquí Y Subirle aquí No Vale Lo que tengo que quitar Es esto Ahora sí Vale, entonces pongo este aquí Este aquí Ahora Ahora tengo que quitar este Y colocarlo Ahí Ahora sí Pues No había calculado bien La subida Vale Y ahora necesito poner Uno de estos Por aquí Vale, perfecto Entonces voy a configurar Los dos teseratitos Privado Solo para mí ¿Y este cuál es? Este solo quiero que reciba Energía Mierda Recibiendo solo Y tú apagado ¿Vale? Entonces quiero que sea La Ender Quarry Que es el que El suyo manda energía Por ahora Entonces Vale, va bien Y ahora quiero que esto sea igualmente Privado Y Autospawner No Movesen No, este El autospawner Este, este Vale Lo quiero Y Perfecto Ya tengo esto Entonces Esto ya está funcionando ¿Qué me quedaría? Bueno, pues lo que me quedaría sería Decorarlo Pero es que necesito Que me he vuelto a olvidar otra cosa Pero yo creo que puedo más o menos Ver cómo quiero que quede ¿Vale? Entonces aquí Vendrían Tal Tal No os preocupéis Esto ahora lo voy a tapar Voy a ir a A la caza A por Igual No No, tienen que ser bloques Tienen que ser bloques Esto Esto tiene que ser bloques Pero igual ¿Dónde está la mesa de crafteo? Me pierdo Me pierdo Me pierdo Vale Si hago una cosa así Yo creo que queda guay ¿No? Luego Como es columna Yo creo que sí Que queda bien Voy a A la casa A por La sierra esa De diamante que tengo De serrucho Que anda que Cortar cuarzo con serrucho Tiene que ser la hostia difícil En la vida real Pues En minecraft Lo cortamos Con el cipote Así que Si Si lo encuentro Que como soy así No voy a Hostia Pero es que tampoco sé No sé Que forma tiene Aquí Y tampoco me acuerdo Como se llama ¿Cómo se llama? El objeto ese No lo sé Tío No lo sé Tío O estaba por aquí No Aquí está Aquí Aquí Vale Ah Una Sau Pero Sau es sierra Esto es un serrucho Los de los mods Nos quieren Nos quieren liar Nos quieren liar Pero no podrán Nos podrán con nosotros Así que A ver Por aquí Vale Vamos allá Cuarzo Vale 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 Perfecto Ahora podría tapar yo esto Todito Uy Pero Ahí hay Se queda de puta madre Esto tendría que estar en Minecraft Los microbloques Porque Joder Se queda de escándalo Madre mía Vale Ahora necesito columnas Si no recuerdo más Se hacían con No Con enlas Se hacían las chiseles Entonces Entonces esto se hace Así ¿Verdad? Exacto Exacto Vale Entonces pillo columna Pillo una columnita Y Voy a ponerle Esto de aquí Obviamente van a tener Espacio de spawneo Van a tener por aquí Por los lados O eso O eso Pero al menos Así que Vamos a ver ¿Cuántas hacemos de alto? Yo creo que Este pedestal No me está gustando Nada Bueno Está sujeto a cambios Me lo recordaréis ¿No? Sí Yo creo que sí Sois buenos Y me lo recordaréis Vale Entonces Aquí debería hacer Una cosa parecida A esto Vale Ya desde aquí Entonces puedo quitar este Y este puedo quitarlo también Eh Voy a poner el de Piedra No, no, no Pues una arena Who cares Vale Eh Escaleras tengo No En serio No tengo escaleras Cuercito por aquí Vamos allá Me han dicho Me han dicho Me dijo Me dijo Quien fue Real creo que fue Que usara Un mod Que trata sobre un ordenador Para hacer Para hacer Los Los marcadores Y todo eso No sé Es que nunca he usado Un mod así Entonces No sé cómo es Ni nada Pero bueno Todo es mirárselo Y ya está Sabéis No No va a pasar nada Por mirar Así que Me falta esto Por aquí Igual Hago una cosa Que podría ser Una cosa así Y aquí Añadirle No, pero sería ya con otro A ver Si yo te pongo ahora esto así Que me das Esto es un poco gordo ¿No? Vale Me voy a quedar Ambos Para ver cuál sale mejor Vamos a probar Esto de aquí Vale Y tú fuera Bueno Pues Si no entras Cortamos Uy Pero Uy 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 Ah No puedo ponerlo Porque No entran Medio bloques Ostias 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 Pedrín Ostias Y esta no va al centro En serio A tomar por culo Eh Pues nada No voy a dejar Estos trocitos Por aquí Yo pensaba que Ah bueno Al ser pequeño Entraría en medio bloque Pero no No entra en medio bloque Una cosa más Que hemos aprendido Fíjate tú por donde Pues La voy a colocar ahí Que mal queda Así que ahora toca Uff Que asco De torre Por dios Es que con este Me voy a quitar El result pack Bueno Voy a acabar el episodio Con él Pero me lo voy a quitar Porque es que si no No me entero de nada Uff Ahí le añadiré A lo mejor Fuego No sé No sé No estoy contento contigo Vale Entonces Voy a hacer el sistema Un sistema Ahora mismo De resto Malo Sabéis Porque lo único Que quiero hacer Es probar A ver si Que funciona Por lo tanto Voy a coger Esto aquí Me encanta esta De resto También Es increíble Y uno es últimamente Lo que me pasa Con los pistones Que me ha pasado Antes también Con el otro Autopawner Que se activan Pero O sea Suben Pero no bajan No No entiendo el porqué Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Entonces Tendría que poner una de estas Entonces Aquí tendría que subir Y aquí bajar Esto es lo que os digo Suben Pero no bajan Muy bien Cojonudo Vale Pues entonces Haré la prueba Eh Si Voy a hacer la prueba bien Y luego ver A ver Que es lo que Que es lo que le pasa Que es lo que Vale Fuera Coño De la puta Que te parió Joder A ver si me deja Ey 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 No No tío Pero ¿Por qué soy tan jodidamente Retrasado? Anda Mira Ahora va Y si le pongo Bloque de reston Hostia Hostia Es el bloque de reston En el que me entran Conflicto Oh Vaya Que pena Bueno pues Igualmente Eh Vamos a ir a capturar El mob Que quiero poner Y Vamos a ver Cuál es Cuál es Cuál será Cuál será Cuál será Lo veremos Ahora en un momentito Ay Que no entro Bueno chicos Pues estamos por Por aquí Por Coño Por el Twilight En el bosque No No empecéis como ayer En 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 Fenix En Vanilla Y veis En el minimapa Esos ojos De aquí A ver Por ahí Aparecen Bueno A colocar esto Oye Se me ha roto El minimapa O que Si Parece ser Hostia Pues ahora estoy jodido Bueno Como sabéis En las películas De De gladiadores Ah Está ahí Había Había leones ¿No? Cuando En el coliseo Bueno Pues como En Minecraft No hay leones Que pena Que no haya leones Voy a coger Un perro Del Twilight Que mira que grandes son Y están furiosos Mira Mira que feo Ese hijo puta Ey Paza Socio ¿Cuánto quitas? Eh ¿Cuánto quitas Hermano? ¡Ay! Pues te cojo A tomar por culo Ya eres mío Cabrón Vale Yo creo que Esta prueba Ya la tenemos Completada Así que Ahora 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 Nos vemos En el coliseo Bueno Pues es el momento De la prueba Aparecerán los perros No aparecerán Chan, 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 chan Ahí aparecen Entonces Estarán peleando Y ¡Oh no! Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostias 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 Troubles Troubles De mob Que piden cuatro ¿Sabéis? O sea Cuatro Hostias Que miden uno Que me tocáis ¿Sabes? Que me tocáis Estas que me tocas Tú Ja Venga Ven Veníse pa' acá Hijo de puta Jo Es que Lloran de esa manera Que me da hasta pena Tío Entonces Esto es lo que va a tratar Bueno pues Yo daré Y que salgan cuatro O seis O así Y que los gladiadores Se tengan que Que pegar ¿No? Pero no tengo No No tengo pensado En yo Añadirles Aquí Porque Si yo no recuerdo mal En las películas salían de los lados Como Unas celdas Entonces ¿Aquí qué le voy a añadir? Pues aquí Si me lo permitís Voy a ir a casa Lo que voy a añadir Va a ser Carmetine Carme Ay que susto me ha dado Hijo de puta Carmenite golems Son los que Oh le podría haber cogido Porque necesito oro Ah no Si tengo un mundo de oro Vale Los carmenite golems Son los que Los que quiero usar Porque bueno Tienen mucha vida Vale Y Y Aquí Tienen mucha vida Y Atacan directamente O sea Están furiosos Ya de por sí Los voy a dejar ahí Ya atraparé unos cuantos Y si Yo creo que si Porque Meterle una bruja Del toaley Me parece un poco excesivo Y un gas Estaba pensando en En la pelea definitiva Por ejemplo En plan Porque yo quiero hacer tornillos En plan No sé Que haya Octavos de final Cuarto de final Semifinal Y una final Y en la final Van a tener que luchar Los gladiadores Contra un Wither Si hago eso Bueno pues tendré que Proteger Toda la construcción Con la varita O me dice que Un casa de rug Pues la tendré que Proteger Para que el Wither No rompa nada Y no sé Puede estar divertido Es un proyecto Que me gusta mucho No sé Me está gustando Bastante Como está Está haciendo enfocado Va Entonces Ah Si quiero cuatro Quita coño Lo que puedo hacer es Eh Coger Eh Con las Las putas estas Las Las poli Las No me va a salir el nombre Las safari Las de un solo uso Coger cuatro Por ejemplo Con dispensers Que creo que funcionan Las tira y me salgan Cuatro perros Que abro las puertas Y salen los perros Ahí Y mientras los luchadores Pelean contra ellos Y contra los perros No sé Muy bien Lo tengo todo Muy bien montadito En mi cabeza Otra cosa es que luego salga Que es lo que pasa siempre Ahí Así que vamos a lanzar Todo esto por aquí Bueno chicos Yo me voy a quedar por aquí Montando el otro spawner Que va a venirse Para acá Estaba pensando Igual que Igual en las torres No sé En plan Disparar al cielo Algo Y por ejemplo El que activar Así le das A un punto chiquitito O sea Tendría que Como mola la luna Parece real Y todo Bueno Dar un punto Y que te dropee Yo que sé Una poción splash De De vida O de regeneración No sé Queda muy bien Y estos altares No me gustan Así que bueno Nada chicos Se nos acabó el tiempo Por hoy Espero que os haya gustado El capítulo Dejad vuestro Likecito Si os gustó Boom Hostiazo Joder mode Para la despedida Así que nada chicos Lo dicho Nos vemos en el siguiente Joder puto tupe En el siguiente capítulo Adiós Like